de las colonias. Creamos la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género para combatir la violencia machista por todos los medios legales e institucionales del gobierno municipal. Así como el cabildo instruyó el matrimonio igualitario a las juntas auxiliares, también se sumó en la implementación del programa Puerta Violeta. El gobierno de la ciudad de Puebla se apegó a los principios de la cuarta transformación. Como ha sostenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la fórmula es no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad. Y doy testimonio de que esa fórmula funciona. Cuando hay bienestar, cuando promovemos el desarrollo económico de nuestras comunidades, se construye y no permitir la expulsión económica. ¡Claro esto!